De su parte, la defensa de Assange anuncia que presentará una denuncia contra el gobierno ecuatoriano por presunta revelación de datos personales. El abogado Carlos Poveda señaló aquello al cuestionar el retiro del estatus de asilado de su representado. Estamos esperando la cooperación de la información desde Madrid, que es vital para nosotros. Existe ya una investigación bastante adelantada, bastante adelantada. Sabemos ya los pormenores, sabemos también las personas que están involucradas. Y también toda esta trama de espionaje que se realizó. ¿En qué personas, doctor? No les puedo revelar en este momento, lo haremos en la denuncia respectiva, pero tiene que ver precisamente con el espionaje masivo que ha sido intervenido, igualmente el señor Assange, por revelación de datos reservados, porque ni los abogados nos salvamos. Eso les puedo decir, ni los abogados. Tomaron fotografías de nuestras notas de defensa legal, y estos fueron inclusive tratados de ser vendidos en España.